sorpresa en esta jornada de jueves porque el ibex 35 ha empezado a subir con fuerza a última hora de la mañana y en estos momentos se revaloriza un 1% y está rozando los 9600 puntos se lo venimos contando en los últimos tiempos el ibex tiene la siguiente resistencia clave una resistencia muy importante en los 9671 puntos si rompe este nivel entonces si se podrá empezar a hablar de un cambio de tendencia en el selectivo español de momento el ibex 35 que sube con ganas apoyándose principalmente en los bancos porque suben con fuerza más de un 2% tanto bankia como santander como bva también está subiendo más de un 1% telefónica por tanto con los blue chips fuertes el ibex 35 se anima claramente eso sí los analistas de bolsamanía hacen un pequeño matiz señalan y recuerdan que mañana hay cuádruple hora bruja vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del atlántico y dicen que lo que está ocurriendo esta semana en el mercado se podría considerar un tanto artificial y que lo importante es lo que suceda a partir del día después de la cuádruple hora bruja es decir lo que ocurra a partir del lunes estaremos muy pendientes de lo que suceda a partir del lunes de la semana que viene en cualquier caso ahora tono optimiza también los futuros de eeuu que suben un 0,3% se sigue hablando de esos aranceles entre eeuu y china pero de alguna manera las bolsas han empezado a convivir con esta incertidumbre y ya no les afecta tanto en cuanto a noticias destacadas de la jornada se sigue hablando de la eliminación del impuesto a la generación eléctrica que se anunció ayer de momento no está teniendo un impacto significativo en la cotización de las compañías eléctricas en esta jornada y la otra noticia es esa decisión de la sociedad de bolsas de aumentar el límite mínimo de cotización hasta el 0,0001 así pues a bengoa o urbas compañías que habían tomado medidas o que tenían previsto tomar medidas hacer un desdoblamiento de acciones para hacer frente a esa primera rebaja en el límite mínimo de cotización anunciada por bme van a ver ahora como ese split ese desdoblamiento de acciones queda en nada tras este contraataque de la sociedad de bolsas